¡Es Halloween! ¡Asustamos! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Sí! ¡Digo, ¡bu! ¡Sí! ¡Decimos, ¡bu! ¡Ja, ja, ja! ¡Sí! ¡Me gusta! ¡Ja, ja, ja, ja! Cinco monstruitos van a asustar Temblando de miedo los quieren dejar De pronto en la noche una cara fe ¡Y bus! ¡Se acercan! ¡Ya se fue! ¡Wow! ¿Dónde vas? ¡Ja, ja, ja! ¡Yo me voy! ¡Qué divertido! ¡Ja, ja, ja, ja! Cuatro monstruitos van a asustar Temblando de miedo los quieren dejar Puedes mirar una sombra oscura Te acercas más ¡Oh, ayuda! ¿Lo ves? ¡Ayuda! ¿Por qué se asusta? ¡Yo lo haré! ¡Me voy a asustar! Tres monstruitos van a asustar Temblando de miedo los quieren dejar ¡Ah, ah, 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 ah! ¡Duendes y fantasmas nos soplarán! ¡Ah, ah, ah, ah! ¡Entonces sin rastro! ¡Se fue! ¡No está! ¡Oh, no! ¡El solo desapareció! ¡Oh, ah, ah! Dos monstruitos van a asustar Tres monstruitos van a asustar Temblando de miedo los quieren dejar ¡Algo extraño! Algo extraño pude escuchar Y se esfumó al estornotar ¡Ah, ah, ah, ah! ¡Ah, ah, ah! ¡Chu! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Salud! ¡Oh! ¡Gracias! Un monstruito va a asustar Temblando de miedo los quiere dejar ¡Nadie va a atraparme! Dijo el azul ¡Rostro repilante! ¡Ni siquiera tú! ¡Uuuh! ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Ah, ah, ah, ah! ¡Sorpresa! ¡Oh, oh! ¡Eres tú! ¡Mi mejor amigo! ¡Me callaste! ¡Ah, ah, ah! ¡Ah, ah, ah! ¡Ah, ah, ah! ¡Ah, ah, ah! ¡Ah!